Música Hermano Puertas, tenemos dos hijos, uno de 18 y el otro de 19. Somos creyentes, pero se han venido portando rebeldes y desobedientes. Ellos están todavía en casa y ya no hayamos que hacer. ¿Qué nos aconseja? Ayunar siete días por tus hijos, porque este género con nada puede salir. Sino con oración y ayuno. Job no ayunó por sus hijos y la casa le cayó encima y mató a los diez hijos en un solo día. Te aconsejo que ayunes siete días por ellos y déjalos en las manos del Señor. Música